¿Cuántos hijos tienes tú, Balbina? Son seis. ¡Seis hijos! Todos los que están aquí con nosotros son tuyos, Balbina. Sí. Vimos que les construyeron un cuartito allá atrás, pero en ese cuartito no hay nada. No tienen más que una tarima de cama. Sí. ¿Y cómo le hacen para dormir ocho? Pues nosotros vamos a ir a la otra. Tenemos dos tarimas. Ahí se acomodan como pueden. Como podamos. Vimos ahí en la cocina una alacena, que es una java. Y hay un plato de tortillas de maíz y no más, ¿verdad? Sí. Y ahora, por ejemplo, en la noche buena, ¿cómo le haces para comprarles algún regalito a ellos? ¿O no se puede de plano? No, pues de plano yo no puedo. Pues no le amanece, pues. Trabajamos, cuando trabajamos los dos, para la pura comida, para la alimentación no más, lo que sale. Y en la Navidad, pues, pues nada, porque la pura comida no más se va. No es único que, para lo único que trabajamos, utilizamos, pues para eso. Pues los niños, pues, ciertos son muchos, ¿no? Pero no podemos. Pues lo bueno que casi nos enferma. Eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo bueno. Fíjense que cuando llegamos, nos llamó la atención esta silla. Es una muestra de las necesidades que nuestros amigos de aquí de Bacajaquía tienen. ¿Qué les parece si una vez más nos unimos para echarles la mano a ellos? Vamos a ayudarles a los integrantes de esta familia de Bacajaquía, aquí en el municipio de Chocoa. Porque Navidadando, acuérdense, es la alegría del amor. ¡Gracias!